En el paseo del río Medellín fue instalada esta máquina purificadora de aire que ayuda a eliminar las partículas contaminantes. El ecoárbol como es conocido cumple la misma función de la naturaleza. En esta máquina el aire ingresa, se purifica y luego es liberado. Imita los procesos naturales que utiliza la naturaleza para purificar el aire, que son los rayos, el agua y el viento. Los imita entre 0 y 5.8 metros, que es lo que mide la máquina purificadora que está al interior de la torre. Y logra una remoción entre el 55 y el 60% de los principales componentes nocivos del aire en Medellín. Según los expertos, el ecoárbol desecha las partículas y limpia el aire a una tasa de 25.000 metros cúbicos por hora. Esto equivale a lo que respiran 60.000 personas en un día. Lo que estamos es teniendo la posibilidad de imitar esos fenómenos a través de un generador de campo plasma, de unas turbulencias de viento y de unas lluvias artificiales que nos permiten lograr unas remociones a estos niveles en los contaminantes del aire. Mauricio Faciolins, director del área metropolitana, dice que el ecoárbol hace parte de un proyecto de expansión para mejorar la calidad del aire en toda la ciudad. Nosotros ya hicimos las pruebas, unas pruebas técnicas que hicimos el año pasado, antes de que se hiciera el montaje, incluso con la planta solamente, con la purificadora solamente. Nos dio pruebas muy positivas frente a la cantidad de descontaminación que estaba generando. Fueron certificadas por una empresa privada. Además genera un proceso de educación ambiental, pues contiene dos pantallas gigantes en las que los ciudadanos reciben mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente. Se espera que en los próximos días otros cuatro ecoárboles sean instalados en la ciudad.